Muy buenos días, en esta ocasión te voy a mostrar una casa muy amplia con muy buena iluminación que tenemos muy cerca del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Ve los espacios, la calidad de la vivienda, te da tu espacio para tu sala, tu comedor. Recuerda que esa es una casa muestra, las condiciones de la vivienda puede variar o como se entrega la vivienda. Los espacios pueden variar y al día que agendemos una cita, pues sin problema te voy a mostrar qué casas tengo disponible y sus espacios. Por ejemplo, aquí en esta casa muestra te enseña los espacios de la parte de atrás del jardín trasero. Igual, buenos espacios son de las pocas casas que te dan un buen espacio en la parte de atrás. Muy amplia, el de frente también. Igual, el día que vengas ya te comento de las medidas que se manejan para esta vivienda, las ubicaciones que tenemos, la disponibilidad. Recuerda, esta es una casa muestra y es para que te des una idea de cómo puedes adecuar este tipo de vivienda. Bueno, ya vimos en la parte de abajo, muy bien, todo. La parte de arriba, pues vamos a anotar las dos habitaciones y el espacio que tienen. También son muy amplios. La iluminación subiendo las escaleras, muy buena iluminación. Vas a tener lo que es la primera habitación. Ah, bueno, ve la iluminación que entra sin problemas. La primera habitación se puede colocar igual tu cama, espacio para clóset, buena iluminación para las ventanas. Aquí se colocó como un pequeño estudio donde arriba se podría colocar ya sea la cama o lo que ellos quieran acomodar. Pero sin problemas, se acabó tu recámara ahí. Tu baño completo, WC, área de regadera. Igual buena iluminación y ventilación. Me gusta cómo dejan esas casas muestra. Y la segunda habitación. Igual muy grande, espacios para clóset. Bonito, ¿eh? De verdad, muy buena calidad en materiales de la empresa. Muy buen trabajo que realizan para esas viviendas. Y bueno, para más información recuerda mandarme un WhatsApp. Te lo dejo en la descripción. Y recuerda, el día que vengas te muestro la casa cómo se entrega.